Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quieras a rabiar Y soy rebelde Cuando no piensas igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está a rabiar Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar el método por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero está a rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está a rabiar Y soy rebelde Es que quizás Puede que lo que debes quedarte Cuando me comoachel likes Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Música Y soy rebelde Mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta la llave Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me encuentro hasta la piel Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta la llave Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me encuentro hasta la piel Y soy rebelde